a la distribución de líquido vital. Debido a las continuas crecientes que ha tenido el río Casacay, esto ha provocado que la empresa pública de agua por más de una vez cierre las compuertas, debido a los sedimentos que trae la creciente. El ingeniero Guillermo Sánchez manifiesta que por ser eventos inesperados de la naturaleza, no se puede anunciar a la ciudadanía los días que la ciudad no contará con el subministro. Es por ello que hace un llamado de comprensión. Después de la presidencia de la estación hibernal y todo esto, hace más o menos unos 15 días que hubo problemas de desabastecimiento continuos, logramos una estabilidad como de unos 10 o 15 días. Pero el día de ayer, a partir de las 6 de la tarde, el río creció y nos obligó a cerrar los tres sistemas, el de Casacay, el de Huicho y el de Loma de Franco, el sistema regional, que es el que abastece el mayor cantidad de agua de la ciudad, y nos ocasionó ya problemas de cerrar válvulas y suspender el servicio. Pero hoy en la mañana se lo volvió a normalizar. Aproximadamente a las 10 de la mañana, a primera hora se hizo limpieza en las rejillas y está el servicio normal. Entonces, esto yo, de alguna manera, les he venido indicando a la ciudadanía y aprovechando que ustedes siempre nos han visitado acá, que son problemas de la naturaleza. O sea, el río Casacay está teniendo un comportamiento distinto a algunos años, porque hemos sido conversados con moradores del sector y ellos manifiestan que no se han dado crecidas continuas. Entonces, creemos que pueden seguirse dando principalmente en la noche. Esto va a ocasionar que tengamos que cerrar válvulas para evitar que se taponen las rejillas, las tuberías, y los daños sean mayores. Esto como una advertencia a la ciudadanía de que estén siempre, de una forma precavida, almacenando agua, no desperdiciándola y tratando de, en lo posible, optimizar el uso cuando se lave ropa, que no lavar vehículos con agua de consumo humano. De pronto, situaciones que podemos nosotros, de alguna manera, controlar para que el uso del agua no pueda soportar, en este caso, un pequeño, una interrupción y no tengamos problemas de desabastecimiento. El que sí nos ha dado muchos problemas es el de Buenavista. Esta captación está en la parroquia, en el Cantón Santa Rosa, y es de la quebrada Zapata, un afluente del río Negro. Gran cantidad de piedras nos destruyó la rejilla. Entonces, nos ha tomado algunos días limpiar esto, reponer la rejilla y, además, hacer una estructura de protección. Ahí hemos tenido también suspensiones con el servicio de Buenavista, que es un servicio bueno, pero son debidos a problemas de la naturaleza. Para evitar este malestar, que es de todos los años, especialmente en época invernal, manifiesta que se está trabajando en un plan integral. Es un problema de todos los años. Por ejemplo, muchas personas dicen que el pasaje está rodeado de ríos. Es una verdad, una gran verdad. El pasaje es una potencia hídrica. El problema es que los sistemas, como han sido construidos, no están técnicamente. Unos han terminado la vida útil, por ejemplo, el sistema regional. Pero el sistema de huicho tiene problemas en la planta de tratamiento para la turbiedad. La ubicación de las captaciones a orillas del río, inclusive estamos en este momento nosotros haciendo una protección con piedra escollera para poder luego ya hacer un cambio de tuberías, de captaciones. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando en un plan integral para que esto se termine. Esto debe terminarse en esta administración o en las que vengan, pero haciendo un sistema de agua potable adecuado. Primero, una buena captación, un buen sistema de aceleración y una planta de tratamiento que no tenga que estar dividido. Pasaje tenga una agua de una calidad y loma de franco de otra calidad. Eso no se puede dar. Somos las mismas personas que vivimos aquí y tenemos que tener el mismo trato. Pero eso no es responsabilidad de esta administración. Eso ya se ha implementado así. Y el alcalde de Encalada en ese sentido ha sido muy enfático. Buscar, aprovechando ya este cambio de gobierno, el financiamiento como le han dado a Milagro, como le han dado a Esmeraldas, les han dado 100, 200 millones de dólares. Pasaje también necesita ya una inversión considerable. No podemos nosotros estar solo haciendo parches que cambiamos un tubo, movemos otra cosa. Aquí hay que hacer un plan integral en el agua potable y en el alcantarillado. Entonces nosotros agua tenemos en exceso. Tenemos suficiente agua. El problema es que están mal distribuidos los sistemas, cómo han sido construidos y eso es lo que estamos nosotros en este momento afrontando. Si cambiamos eso, yo creo que nosotros tendríamos otro tipo de distribución de agua y sería algo de mejor provecho para la ciudadanía. Además, nos hizo conocer que los carros que trabajan en el servicio de recolección de basura se encuentran en mantenimiento y que por ello en algunos sectores se ha cambiado el horario de este servicio. Pero una vez estén listos los vehículos, se volverá al horario habitual. Nosotros tenemos problemas en este momento de desajustes en las rutas de recolección. Estuvimos bien hasta hace unos 15 días, pero nos tocó ya repotenciar unos vehículos. Hay vehículos que los compró la administración anterior, pero no se les ha dado el mantenimiento adecuado. El servicio de recolección de basura es un servicio constante. No se puede parar la recolección de basura. Es las 24 horas del día, de lunes a domingo, feriados, festivos. Entonces, no podemos nosotros parar el sistema de recolección. Nos ha tocado ya enviar dos recolectores a cambiar todo el sistema de la tolva, que estaba totalmente destruido. Y si no, estaba creando problemas con derrames de lexiviados. Y eso nos ha producido un desajuste, pero estamos compensando de pronto donde los días no se puede ir, se va con unas bolquetas y tratamos de cubrir. Además, hay muchas calles, por ejemplo, sector de Lomefranco, Pasaje Libre, Colinas, que usted conoce, esos sectores son inaccesibles. Entonces, los vehículos rectores van allá y se nos producen daños de los paquetes, de la dirección, de los embragues, y eso nos obliga a retrasar la recolección. Pero creo que en un momento de que ya tengamos los vehículos que nos mandaba a repotenciar, volvemos al sistema. El sistema lo teníamos controlado, no había problemas, pero estamos con estos desajustes, pedimos a la ciudadanía que nos comprenda, de alguna manera vamos a superar este inconveniente de mantenimiento de vehículos y estaremos ya nuevamente con las rutas conforme estaban establecidas.